Oye, si alguna vez tú sientes ganas de volver Recuerda que al pensar en mí y en mi querer Estaré siempre aquí con mi sufrir Esto fue en el 1979 Yo comienzo en el 73 que grabo Amada Amante Pero ya yo he grabado 70 temas Cuando yo hice este número Que fue el hit más grande de la bachata El hit más grande fue Chiquitita Chiquitita, dime por qué Tu dolor ahí te encadena Que en tus ojos hay una sombra de gran pena Este es el producto El longplay De esos 10 números Donde quiera que yo voy Tengo que cantar, tengo que hacer la canción Porque si no hay problema Y eso ya tiene del 79 y 80 acá Que tiempo hace Y la gente lo pide como si fuera el primer día Chiquitita Fue el tema que le hizo Que le hizo botar el temor a la gente De que la bachata se podía tocar en cualquier plato En cualquier emisor, en cualquier cosa Se podía tocar porque era música Entonces Chiquitita entra a FM Entonces comenzó la FM a tocar a Chiquitita con temor Pero lo dejaban caer Y de ahí comenzó la cosa A hacerse sentir Que ya no era la balada Ni el goler Y entró la bachata Yo más bien comienzo de broma Porque mi inicio fue un comienzo Bromístico Más bien Llego a la mano de un Radamés Jaracena Que sabía de vender discos En la Guarachita Fui invitado por otra persona Que fue a hacerle Un trabajo de dos temas A él Y me invitó Y él me oyó la noche antes Ese muchacho cantar Yo no había cantado nunca Ni en el baño de mi casa Pues entonces esa tarde se me antoja Se me antoja cantar Entonces había una canción Que tenía Dani Rivera Popular Comenzándola Era un amadamante De la letra de Roberto Carlos Muy buena A las 11 de la noche Danilo termina de hacer las canciones Las dos canciones que él iba a hacer Y le dice Radamés Permítame otra vez otro Si usted Si usted me lo permite Vamos a ir a Leonardo Paniagua A cantar ahí Pues yo lo vi anoche En un entorno precioso Que se pare a cantar ahí Me dice Radamés De allá del grabador Que tiene la cinta Y la dejó corriendo Yo me paro De sabroso Ya los músicos sabían Las guitarras sabían Lo que había él La noche antes Que era un amadamante Este amor que tú me has dado Este amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Bueno Arrancamos con el tema ¿Qué? Que me importó Que me importó a mí Entonces nos fuimos Cuando terminamos el número Dice Radamés No se me iba a nadie Para que no se dañara Porque él sintió Él sintió la grabación Él sintió que estaba bien Y él no quería Que se volviera a dañar Entonces ahí quedamos Pero venga problema Para hacer el otro lado Porque entonces Yo no me sé más canciones Entonces había que hacer El 45 Lado A y lado O Digo yo Ay Dios mío Vendría ahora Bueno Digo yo Bueno Yo le oí una canción A Felipe Rodríguez Yo en mis campos Por allá en La Vega Caigando agua Oí yo Porque eres insaciable Mujer sin corazón Que nunca te conforma Tan solo con él Esa canción Yo se la había oído A Felipe Rodríguez Que es un Un Uno de los vocalistas Bueno De Puerto Rico La voz La voz de Puerto Rico Ese fue el lado A El lado B Porque ya el lado A Era Amada Amante Y de ahí viene Leonardo Paniagua Grabando Cada tres meses Un sencillo Este es el más recién Contiene Once Once temas Sigue de frente No te detengas En mi puerta Que allí dejaste Casi muerta Toda mi felicidad Sigue de frente Con tu cadena De fracasos Que si hoy te vencen Los ocasos Fue por tu perversidad Te entregué Alma, vida y corazón Tan amorosamente Y te burlaste de mí Tan despiadadamente Sigue de frente Este sigue de frente Que Paniagua Sigue de frente Porque Paniagua Sigue Aunque hay un chiquitito Que estamos con el zapato rojo Y la combinación Que está ahí Pero eso era Porque aquí estamos rojos También Pero aquí tenemos Como otros rojos Como otros Ahora reconocen Ahora reconocen Lo que es Y en el caso mío Me respetan El cual le agradezco mucho A los muchachos jóvenes Que están en esto Pues siempre me dan el respeto Me conocen Me abrazan Me saludan Con mucho cariño Y eso le agradezco mucho Y me voy contento Ya que me vaya Me voy alegre Porque yo no me devolví Con aquellos abucheos fuertes De que Esa muchacha ¿Qué es lo que es dañadico? Yo no me quise devolver Entonces realmente Eso hoy me lleva A que si me voy Me voy Alegre Voy contento Y me voy completo ¿Por qué? Porque al no devolverme Y hoy haber Tres millones de bachateros Que a todos hay que darle comida Y suenan buenos todos Entonces Yo creo que de nosotros Algo se tuvo que escoger No copiado Sino oír algo De que el género siguiera Y entonces ellos siguieron Porque le quitamos las espinas Esto es como un camino Que tiene muchas espinas Y era difícil Uno entrar ahí Porque Eh, espérate Levanta la Pero nosotros Yo le quito Por lo menos yo le quito la espina Al camino Y entonces entra fácil El otro Porque no tiene espinas ya Pasa cómodo Pero era difícil Era difícil Era difícil Y gracias al Señor Eso Me tiene Me tiene conforme Contento De que realmente De que no me devolví Y algo se ha hecho con uno Algo se ha hecho con nosotros Lo que se ha hecho con nosotros Y algo se ha hecho con nosotros Gracias.